A los cinco meses yo tenía amenazas de aborto, pero el bebé no se me salió. Mostró que venía la malformación, que Freddy venía sin las dos piernas y sin un brazo. Antes me arrastraba, me lastimaba, siempre me maltrataba. Y desde que llegó la patineta a mi vida, me ha cambiado. Y llevamos a probarlo surfeando. En la primera ola que lo lancé, tomó la pared. Bueno, Freddy obviamente es el sostén de su casa. Es una familia que vive del surfing. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, no habría lo que hice. De retirarme, creo que esto va a ser lo mejor que esto otro, ¿no? Yo siento que lo más importante es cuando un padre debe estar con su hijo, cuando está en su momento de niñez, pero siento que ya es un poco tarde. Los grandes deportistas son los que en los momentos de la alta presión sacan ese genio interior que tienen. Si haces dos cortes de son ahora, tarda y no creo que te gane nadie. Es una historia histórica 10-point ride de Freddy Marimon, de Colombia. Sigue dando la gloria de Dios y Él te va a bendecir. Amén. Amén. Freddy es una persona que es competitiva, pero de una manera muy diferente a los demás. Que todas las cosas son posibles porque tú has sido de siempre. Yo he entendido el propósito que Dios tiene con Freddy y que a mi familia y a mí no vas a dejar adelante. Si yo puedo, tú puedes. Freddy, 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 Freddy. Freddy, 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 Freddy Amén.